Todo militante tiene aspiración de dirigir el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, fue lo que dijo José Manuel Vázquez Córdoba, quien actualmente es integrante del Consejo Estatal de este partido político y quien además dio a conocer que es uno de los contendientes a la dirigencia estatal del PAN. Todo aquel militante que pertenece a Acción Nacional, por supuesto que tiene la aspiración de dirigir el partido al cual pertenece. Yo hace tres años y medio, cuando precisamente Juan Mendoza fue electo como presidente del Comité Directivo Estatal, yo competí contra él, fuimos los dos que contendimos por la presidencia del partido. En ese entonces era el Consejo Estatal quien elegía al Comité Directivo Estatal. En esta ocasión, por primera vez en su historia en Oaxaca, el partido elegirá a su dirigente estatal a través del voto directo de los militantes, lo cual hace un escenario inédito para el partido en el estado. Entonces, esa contienda, por supuesto que estaremos esperando los tiempos, se publique la convocatoria y por supuesto una vez que hagamos las valoraciones respectivas y que hayamos platicado con los diferentes compañeros al interior del estado, tomaremos una decisión. Por supuesto que como militante de Acción Nacional, pues tenemos la legítima aspiración. Esta declaración la hizo en el marco de una visita que hizo la ciudad de Tuxtepec, en donde se reunió con diferentes actores políticos de Acción Nacional con el objetivo de fomentar la coincidencia de objetivos que permitan que el partido vuelva a tener la presencia que hace algunos años tuvo a nivel estatal. En ese sentido, el aspirante a la dirigencia estatal del PAN dijo que luego de los resultados de la pasada contienda electoral, es una pena que Juan Iván Mendoza Reyes no haya convocado una sesión de consejo para analizar estos resultados. Y es por eso que estamos acudiendo a platicar con diversos compañeros para encontrar algunas causas y sobre todo para encontrar las áreas de oportunidad que el partido tiene para salir al frente de este momento de crisis. Sobre todo porque pues ha habido una ausencia de parte del actual dirigente estatal, de un llamado a la reflexión seria, quienes somos integrantes del consejo estatal, te lo comento, desafortunadamente el consejo no ha podido sesionar durante todo lo que va del año, no se ha hecho una revisión del proceso, no se ha hecho una evaluación seria del proceso y eso pues nos tiene preocupados a todos. Asimismo indicó que es necesario que se recuperen los principios del partido y que se dejen de privilegiar los intereses particulares. Nosotros lo que ahorita creemos es que se tiene que construir un proyecto institucional, un proyecto PAN, un proyecto que recupere los valores de la institución, un proyecto que esté privilegiando los intereses del partido por encima de los intereses personales, porque creo que eso fue lo que le hizo mucho daño al partido en este último periodo, que el dirigente en turno privilegió sus intereses personales a los intereses de la institución y pues los resultados ahí están. Yo creo que ya en la parte estadística, la parte de los resultados, los números no mienten, son muy claras las estadísticas y se podrán decir muchas cosas, pero lo que es una realidad es que al PAN le fue muy mal en este proceso y los panistas tenemos que hacer algo para recuperar la dignidad del partido. Es preciso hacer mención que el periodo del actual dirigente panista en la entidad venció hace algunos meses, sin embargo la dirigencia nacional le otorgó una prórroga debido a la cercanía de la elección local, por lo que de acuerdo a los estatutos del partido Acción Nacional, después de la elección, la dirigencia tiene tres meses para emitir la convocatoria y renovar el comité estatal. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.